Les recordamos que a partir de las 10 de la noche, Chilevisión está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Ahora les vamos a contar de una experiencia muy exitosa que han vivido cerca de 500 niños y niñas del CENAME que participan de una terapia con perritos. Claro. Canoterapia. Canoterapia es el nombre. Con bulldogs, pero también con perros de otras razas. Las razas tienen un efecto muy importante sobre el estado de ánimo de estas niñas y niños. Veamos. Ella en día, ella es una perra de 10 años. Lleva 7 años siendo perra de terapia. Le encanta ir a trabajar. Como que yo le pongo la pañoleta y ella sabe que vamos a trabajar. Es toda una terapeuta más. Sabe con claridad cuál es su misión a la hora de sacar sonrisas. Y es que sí lo he hecho hace dos meses con tratamientos especiales para la compañía de niños y niñas del CENAME. La verdad es que la experiencia ha sido súper entretenida para ellos. A los chicos les encantan los animales, les encantan los perros. Son súper tiernos con ellas, súper receptivos. Las abrazan, se vinculan. Es la canoterapia que está presente en Chile para asistir la recuperación y el tratamiento de más de 500 niños. Y que ha tenido un resultado favorable desde su implementación en 2019. Nosotros tenemos niños que tienen necesidades especiales, pero que sabemos también que tienen muchas fortalezas y muchas potencialidades. Entonces, con estos coterapeutas caninos que además están ahí a disposición de los niños, ver aparecer y ver, digamos, florecer todas estas capacidades es muy bonito. Con perros especialmente entrenados, como Lía, los niños participan de un programa terapéutico con ellos. Especiales aliados que han funcionado como un verdadero puente para fortalecer el desarrollo físico, psicosocial y emocional de cada uno. Hoy día estamos trabajando en seis regiones. Este es un programa que va creciendo y buscamos que en la medida que podamos encontrar profesionales, podamos encontrar perros que tengan el entrenamiento, la certificación, podamos tener una cobertura a nivel país de manera de replicar esta experiencia que por lo menos en lo poco tiempo que lleva ha demostrado que tiene resultados muy, muy efectivos. Son más de 1.500 atenciones durante el año en sesiones de una hora con cada niño en residencias del Sename. Y es que los resultados han demostrado ser positivos en enfermedades o problemas psicológicos relacionados a la emoción. Cuando tú tienes a un niño o niña que tiene necesidades especiales, ya sea en el área psicomotora o en el área emocional, requieren de la posibilidad de vincularse con un otro sin condiciones. Y es lo que genera este tipo de tratamiento, el acompañamiento especial de estos caninos, que en el caso de Lía han logrado captar la atención de niños y niñas, que simplemente al verla sonríen y comparten un momento con su nueva terapeuta de cuatro patas. Bueno, y lo que muchos temían se confirmó.